Amigos televidentes, muy buenas noches. Iniciamos la sección deportiva en el cierre de la semana. Hablando de los salvos de la alianza, y es que cerraron hoy su preparación en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Para mañana enfrentar a Club Deportivo Dragón en la disputa de la tercera edición de la Copa Burra Rivas. Para el timonel argentino Daniel Fernández, el encuentro servirá para ir viendo el desenvolvimiento del cuadro cuando ya estamos a pocos días del inicio de la apertura. Es un halago jugar con Dragón por el tema de que es el último campeón. Ha tenido méritos para hacerlo, mucho sacrificio ha llegado a ese partido final. Y casualmente vi los dos partidos con Santa Tecla y con Águila del torneo anterior. Y la verdad que me gustó la idea de jugar con Dragón porque me gusta mantener la humildad. Y creo que es un equipo humilde que a nosotros nos va a aportar esa cuota de competitividad. Es un lindo partido mañana. Tenemos que salir a jugarlo como venimos jugando estos partidos. Metiendo el ritmo que estamos metiendo nosotros. Y vamos también a ver cómo estamos parados a nivel local para arrancar el torneo. Por su parte, Club Deportivo Águila buscará el próximo domingo sumar una victoria previo a su debut en la apertura ante los toros de Luis Ángel Firpo. Este próximo domingo harán la presentación oficial de la plantilla en el monumental Estadio Cusquetlán. Escenario que será su casa durante la primera vuelta del campeonato. Tras las remodelaciones que está sufriendo el Juan Francisco Barraza. Siempre los partidos contra Santa Tecla son muy bonitos porque es un equipo que juega, que sabe, que tiene muy bien preparada su idea. Y nosotros también estamos en busca de eso también. Así que esperamos el día domingo tener una buena tarde. Tratar de llevar a la cancha lo que hemos trabajado durante esta semana y ganar el partido. Ya preparándonos para el partido el próximo amistoso el domingo. Y bueno, después ya para terminar la última semana previa al campeonato con Firpo. Todavía nos falta lo que nosotros queremos, pero vamos en buen camino. Vamos por el buen camino. Sabemos de que algunos jugadores pudieron entrenar de la mejor manera. Otros llegaron un poquito más tarde y a eso le está costando un poquitito. Pero vamos a llegar en buen nivel para el primer partido con Firpo. Los partidos amistosos de la Liga Mayor de Fútbol son los siguientes. Luis Ángel Firpo se enfrentará en el Granero de la República a Atlético Marte el próximo sábado a las 3 de la tarde. Alianza disputará la Copa Burra Rivas ante Club Deportivo Dragón el próximo sábado a las 7 de la noche en el Monumental Estadio Cuscatlán. El domingo a las 2.30 de la tarde. Municipal Imeño se enfrentará a la Real Sociedad de Honduras. Club Deportivo Águila a las 3.30 de la tarde se verá las caras ante Santa Decla el domingo en el Monumental Estadio Cuscatlán. Y Jocoro se enfrentará a Club Deportivo Dragón a las 3.30 de la tarde en el Marcelino Invers de la Unión. Hablemos de las grandes ligas y es que Chris Tillman se apuntó su decimocuarta victoria de la campaña a lanzar pelota de 4 hits en 7 hits para que los menguados Orioles de Baltimore se quedaran con una victoria ante los Yankees 4x1 y evitaran la barrida. Los Orioles habían perdido 4 partidos en fila, lo que les costó el primer lugar de la División Este de la Liga Americana. Los Yankees vieron rota una racha de cuatro victorias. Por los Orioles, los dominicanos Machado de 4-2 y una anotada y Borbón de 3-1 fueron los mejores elementos. Por el lado de los bombarderos del Bronx, el puertorriqueño Carlos Bertrán y el venezolano Ronaldo Reyes fueron los mejores. En otro partido, Boston recibía la visita de los Twins de Minnesota. Mookie Betts despachó un honrón al primer picheo que Boston encaró. David Ortiz añadió otro cuadrangular de dos anotaciones y los medias rojas de Boston se quedaron con una victoria importante 13x2 ante los mellizos de Minnesota. Dustin Pedroia se fue de 5-5 con dos dobles para Boston, que acabó con 17 hits en su tercera victoria seguida y ahora tiene foja de 12-3 en julio. Los medias rojas ganaban 11-2 en el octavo inning, cuando Ortiz siguió su gira de despedida con su vigésimo cuarto honrón de la campaña. Un batazo por el bosque derecho. Cerramos nuestra sección deportiva hablando de la etapa 19 del Tour de Francia. Y es que Romain Bardet logró la victoria en la 19ª etapa del Tour, que este viernes viajaba desde Albertville a Saint-Germain-Montblanc con un recorrido de 146 kilómetros. El francés coronó en solitario el duro puerto y logró meterse en el podio de la general junto a Nairo Quintana. Ambos aprovecharon el desfallecimiento de Moyema Yates. Fromm, que se dio unos segundos en meta tras una caída que le hizo cambiar de bicicleta, sigue como flamante líder de la general. Emocionante será la lucha por el podio, ya que Yates, Port y Aru no han dicho su última palabra. Informo, para Meganoticias 19, Ernesto Espinosa.